Hola a todos, les soy Linda Caicedo, quiero enviarles un saludo muy especial a lectores, revista 15 minutos, agradecerles por el apoyo, un abrazo y muchas bendiciones. Bueno, el poder jugar con todos mis compañeros, que obviamente era como simplemente ir a jugar, divertirse, luego volver a la casa, pero obviamente los recuerdo mucho, muy agradecida, siento yo que el proceso que viví ahí fue muy lindo, poder jugar con hombres, fui muy afortunada y obviamente el apoyo que me dieron ellos. Gracias a Dios nunca, he escuchado historias de mis otras compañeras que en su caso sí les tocó, pero yo he sido muy bendecida de las personas que me han rodeado, nunca me han discriminado o malos comentarios. Desde el primer momento mis padres me apoyaron, me buscaron equipo al otro día inmediatamente que yo les dije, nos fuimos a caminar toda Villa Gorgona, estuvimos en Aston Villa, luego en Real Juanchito y me enamoró Real Juanchito, la gente, los niños. Entonces ahí me quedé y ahí inicié mi proceso. Que lo disfruten, el fútbol te da muchísimas alegrías, aprendes demasiado y si es realmente lo que les gusta y lo que se quieren dedicar son bienvenidas, es un deporte que la verdad a mí me ha dado muchísimo. Obviamente también me ha quitado, pero igual son más las alegrías que la tristeza que realmente me ha dado el fútbol. La verdad muy feliz, siento yo que la mentalidad profesional que se maneja allá es increíble. He aprendido mucho en el poco tiempo que he estado allá, que son tres meses, igual me faltan aún muchas temporadas para estar ahí, si Dios lo permite. Entonces creo yo que voy a crecer mucho tanto como jugadora y persona y bueno, en medio de todo eso poder aportarles esa alegría colombiana que quizás tenemos y llevarla allí. Les sumo a varias de mis compañeras y al equipo. Bueno, a todos ustedes enviarles un saludo, obviamente agradecerles por el apoyo. Lo siento en los comentarios, en cada instante ese sabor colombiano. Saber que están pendiente de mí, entonces agradecerles por eso y un abrazo y muchas bendiciones. Chau!